Así estaba el título, Gestapo Antisindical, referentes de la CGT y de la CTA, harán una denuncia concreta ante la Organización Internacional del Trabajo. Y lo vamos con Pablo Moyano. ¿El caso? Casi los más que sufrimos estas persecuciones, ¿no? Después del año 2017, cuando rechazamos la reforma laboral, también fuimos sistemáticamente armándonos causas, procesándonos. Yo voy a hacer una comparación, ¿qué diferencia hay entre el ex Ministro Animal Villegas, el Ministro de Trabajo, con el Ministro de Trabajo de Rafael Videla? En ese momento se llamaba al General Liendo. ¿Qué diferencia hay? Si los dos están hablando de desaparecer trabajadores, desaparecer gremios, de bajar el salario, de congelar las condiciones laborales. ¿Qué diferencia hay? Son prácticamente lo mismo. La derecha, que no gobernó, con la dictadura militar. Y sí, vamos a hablar con los abogados del respectivo gremio, seguramente la semana que viene la Secretaría también se va a presentar como creyente. Queremos que se investigue. Yo no entiendo todavía cómo, si tuvieran un poquito de dignidad, cómo sigue estando Garro como Intendente, el señor Alan, Senador Provincial de Cambiemos, cómo sigue estando el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Conte Grande, que fue el ideólogo judicial que utilizaba Macri para procesar a los trabajadores y gente que estábamos en la calle contra ese modelo económico. Ojalá, ojalá que la justicia, de una vez por todas, haga justicia, investigue y procese y cane a todos estos tipos que tanto daño le causaron al país.